¡Adiós! Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Que la cumbia la baila, la baila con los sonidos Que la cumbia la baila, la baila con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Angeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José Calibón, en el estado de Georgia ¡Vaya compadre Pifas! Hoy es acordeón ¡Adiós! 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 La bailan allá en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Angeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York Pensándose en California, en el estado de Georgia ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.